El día de hoy vamos a ver todo lo que es la logística de exportación hacia Centroamérica. El temario que vamos a presentar hoy día es la internacionalización de las empresas hacia Centroamérica, los impuestos que tienen que pagar el comercio exterior a Centroamérica, los documentos de exportación, las regulaciones en cuanto a factura comercial, los costos de transporte marítimo, las rutas marítimas, las líneas navieras que brindan servicio, el costo de transporte aéreo y el aspecto de líneas aéreas que brindan servicio. El primer momento que voy a exponer es todo lo que es la internacionalización de las empresas. Normalmente toda empresa, ¿por qué quiere exportar? Primero tiene que definir cuáles son las actividades que va a desarrollar el extranjero. No es lo mismo, digamos, hacer un mercado o consumo interno que mercado al exterior. Entonces, en este proceso tienes que establecer qué tipo de sector y a qué mercado interno se va a enfocar dentro del aspecto de este proceso de buscar un mercado internacional. Después, algunas empresas, ¿qué piensan? Tienen que aprovechar la capacidad ociosa de su fabricación. Es decir, si, digamos, tengo una capacidad de producción alta y me sobra alguna determinada mercancía, algunos piensan, ¿por qué ese tipo de producción no lo puedo mandar al extranjero si tiene una buena calidad? Después, ganar prestigio en el mercado interno. ¿Por qué? Porque cuando mandas al exterior, ¿qué pasa? Te vas haciendo un plus, haciéndote un nombre, tanto en el mercado internacional como en el mercado interno. ¿Y qué te permite? Que tú tengas que cumplir, como cumplen los estándares internacionales, tu empresa se adapta a ese tipo de sistema. Muchas empresas que han exportado en el Perú, cuando van al extranjero y notan ese tipo de certificaciones, cuando regresan al Perú, dicen, ¿por qué no eso no lo podemos adaptar en nuestros productos? Y comienzan a tener un mejor precio en el mercado nacional. Otro es acceder a mercados más grandes, con más volumen, y así poder compitir en el sector donde las firmas obtienen economía de escala. ¿Qué significa economía de escala? Que yo produzco mayor cantidad para tener un precio adecuado, un costo que puede ser promedio y que puede, digamos, cumplir con los estándares que desea uno. No es que se entienda que el costo menor significa un producto de mala calidad. Yo puedo producir un producto que tenga un costo menor, pero que sea una calidad razonable y que la gente lo pueda entender, digamos, que está asegible a su economía. Eso todos los mercados internacionales lo entienden. Digamos, hasta cuando vienen los extranjeros a hacer aspectos compradores, muchos de ellos se fijan en el precio que se está estableciendo y puede que sea tu producto de buena calidad. Por eso a veces cuando dicen economía de escala, no solo se refiere a que tengas un costo promedio bueno y adicionalmente con una calidad óptima. ¿Porque el mercado internacional es más ventable? Sí, el mercado internacional puede ser más ventable en el sentido de que te pueden pagar el precio pensando en que puedes tener una utilidad mayor a la que tienes acá en el mercado nacional. Digamos, si acá ganabas un 5% o un 10%, en el mercado internacional puede que obtengas una utilidad de un 30, 45%, dependiendo de tus expectativas de negocio. Entonces, este tipo de razones que a veces se investiga o sabiendo, digamos, leyendo libros o también preguntando a los clientes o, digamos, a los exportadores peruanos o a los usuarios internacionales, digo, ¿por qué es la necesidad de salir al extranjero? Y nos dicen algunas de estas cosas que se los estoy mencionando. ¿Qué actividades implica salir al extranjero o internacionalizarse? La primera actividad que tienes que pensar es la legislación habanera o la legislación de comercio exterior, tanto en el Perú como en el extranjero. Acuérdense que los mercados internacionales, tanto Centroamérica o, digamos, Centroamérica, digamos, Sudamérica o mercados como Estados Unidos o como Europa, te van a implicar a que tú conozcas la legislación de ingreso a dicho país. Por eso yo hago mucho aspecto de análisis de esto, que cuando vayan a exportar, pregunten cómo es la legislación de ingreso o de importación de esos productos al mercado internacional. Después, otro problema que también se nota es los costos. ¿Cuál es tu costo de exportación? Y eso va a estar determinado dependiendo del ICOTEP que tú hayas negociado. Digamos, el ICOTEP viene a ser, digamos, un término internacional que se aplica para, digamos, establecer las responsabilidades. Otro es el aspecto, digamos, de los documentos que tienes que aplicar. También tienes que ver el aspecto, digamos, hasta dónde tú debes entregar tu mercadería. Lo más común en este caso, tanto el mercado nacional como extranjero, es pensar en cómo se llama, a qué, por ejemplo, en Centroamérica, es hasta dónde te lo puedes entregar la mercadería. Hace unos días hablando con un exportador me decía, ¿hasta dónde yo puedo asumir la responsabilidad? Le digo, si estos primeros despachos podrías hacerlo hasta un término FOC y si lo dejarlo en el puerto de embarque. Ya puede ser. Y eso, hablando con él, decía, ¿y cuál es tu mercado objetivo? Eso, Costa Rica. ¿Y quién va a ser en este caso? Allá. Yo me voy a encargar del embarque hasta mi puerto. Y la otra parte, ya estoy contactándome con el agente de carga. Allá. ¿Y tus costos hasta dónde los he mapeado? Ah, mis costos los había mapeado hasta, él había entendido que era el local del vendedor, es decir, en su local. Digo, pero no has tomado en cuenta tu agente de habanas, has tomado en cuenta, digamos, tu transporte interno, tu almacén. No. Entonces, ahí tuvo que revaluar el precio para establecer un adecuado precio de mercado y adicionalmente sumar su utilidad que no lo había identificado. Y de ahí comenzó a preguntar, ¿cuánto debería ser su utilidad? Digo, la utilidad tú la tienes que establecer. Entonces, es algo muy importante cuando salgas al mercado internacional, establecer cuál es tu costo real. Otra cosa muy importante, ahora último, que salí de viaje, noté que es la importancia del tipo de cambio. El tipo de cambio, ¿por qué? Porque puedes establecer tu aspecto de negociación en dólares o en la moneda que, digamos, tiene el extranjero. Entonces, ustedes tienen que establecer cuál es el, digamos, verificar cuál es el tipo de cambio y establecer una proyección de que vaya a bajar o subir, porque eso va a ser tu plus de que puedas ganar en tu negocio. Es muy importante que ustedes establezcan cuando negocien si van a trabajar con una moneda extranjera como en dólares o con la moneda nacional de dicho país. Tenga mucho cuidado cuando establezcan su facturación o su negociación. Es algo que nos hicieron mucho preguntar de un amigo que trabaja en Costa Rica. Me decía, Juan Carlos, dile a tus amigos o a los que van a ser las personas que van a seguir tu exposición, que por favor establezcan bien con qué moneda van a trabajar. Es una recomendación de un agente carga, un amigo de años, que vive en Costa Rica, ya no es agente carga, pero es como se llama, un amigo que trabaja ahí como asesor. Entonces me comentaba mucho de eso, de que tenga mucho cuidado con qué tipo de cambio vas a establecer tu negociación. Después, la documentación. La documentación es básica, es si tú vas a negociar con un país de Centroamérica, tienes que verificar cuál de ellos tiene un TLC. Digamos, nosotros tenemos TLC con Costa Rica, tenemos TLC con Panamá, tenemos TLC con, digamos, Honduras. ¿Para qué? Para que pueda que tu producto ingrese a esa zona y de ahí pueda ser transitable al otro lugar. Digamos, que puede ser, entra a Honduras y de ahí que sea llevado a Guatemala. Pero entró a ese dicho país sin pagar derechos, digamos, porque estuvo negociado. Y de ahí directamente, digamos, alguno de esos países como considerado una venta interna de Honduras hasta Guatemala. Entonces, es mejor que antes que establezcas tu negociación, en Centroamérica sepas cuáles son los países que tienen una negociación con Perú, para que puedas, digamos, emitir un certificado de origen que te puede ser beneficioso en tu negociación. Algo muy importante, antes de poder hacer todo aspecto de envío, tienes que saber, tienes que quedar muy de acuerdo con tu, digamos, con tu importador. ¿Cuál es el diseño de tu producto exportable? ¿A qué se refiere el diseño de exportable? Que muchos nos comentaban. Tú tienes una forma de diseño en Perú, digamos, como un envase de plástico. Pero en el otro país puede que el envase de plástico que tú estás aplicando no esté de acuerdo a las características que quiere el mercado de Costa Rica o el mercado de Honduras. Entonces, tú lo que tienes que hacer, envíale el modelo, el modelo, la ficha técnica, y que él te pueda establecer si tiene que hacer una modificación al respecto. ¿Para qué? Para no tener, digamos, inconvenientes después cuando se lo envíes y que no cumpla, digamos, los estándares de calidad del mercado internacional. Se desean, a veces nos indican que hay que mandar muestras, esas muestras que esté ratificada diciendo que está cumpliendo sus estándares de calidad y que no tiene ningún inconveniente. ¿Ok? Es una recomendación bastante lógica que me dijeron también al respecto que hay que tomar cuando ustedes exporten sus productos. Si es un producto manufacturado, si es un producto alimenticio, que por favor manden unas muestras determinadas, pero que cumpla los, digamos, que ellos te digan un visto bueno si está cumpliendo el patrón de exportación. Son recomendaciones un poco que se manejan. Una parte de la manera, digamos, conocer, digamos, que los horarios de ingreso al país, después, otra cosa es, cómo es la inspección, qué canales tienen control, en este caso, normalmente ellos tienen canales igual que nosotros, que es canal verde, naranja y rojo. Canal verde es que la mercancía llega y automáticamente es, traerá hasta el local del importador. Si es canal naranja, es un canal que entra a la mercancía, revisan documentos, y si está todo conforme, llega hasta el local del importador. Si es canal rojo, simplemente se verifica la mercancía, se hace una inspección física, si todo está de acuerdo, se da el levante y se entrega al cliente. Lo que menciona un promedio, está leyendo un poco el 2Business, que el promedio que tienen de un despacho de importación a este destino, está fluctuando entre un promedio de 3 a 4 días, que es lo que normalmente pasa en Perú, digamos, es un canal, digamos, rojo en este caso. Entonces, está de acuerdo a los estándares normales, ¿no? En el caso de exportación, ¿cómo se llama? Manejar tiempos de embarque, es cuando sale, digamos, tu nave, y también en este caso, el aspecto de regulación de documentaciones, que lo vamos a ver en este caso. Algo muy importante que también nos mencionaban, en la cultura, digamos, de Centroamérica, como también la peruana, toda documentación o cualquier comunicación que tenga un aspecto de riesgo en su embarque, recomendable que lo manden por e-mail o por, digamos, tenganlo registrado por un aspecto físico o, digamos, un aspecto electrónico. ¿Por qué? Porque eso puede cambiar las condiciones de la negociación. Entonces, algo que nos remarcan es que todo se haga por escrito, nada sea verbal, porque eso puede ocasionar una coyuntura, digamos, de una mala interpretación de comunicación y puede que el despacho pueda que salga con errores. Entonces, y algo que también se recomienda es que todas las personas que están involucradas, tanto a gente de Habana, a gente de Carga, o cualquier persona que esté involucrada en la operación, esté copiado, para que no diga que no estuvo dentro de esa comunicación. Y algo es, algo muy importante y final, respecto de todo lo que se implica en la internacionalización, es la parte cultural en la parte de Centroamérica. Conocer la cultura. Algo que nos mencionaba mucho mi amigo que trabaja allá, el aspecto de cultura es que antes de hacer toda negociación, viajen al país donde van a negociar. Si es Costa Rica, si es Honduras, si es Guatemala, si es Nicaragua. Algunos de ellos vayan, conozcan la capital, conozcan por dónde va a ingresar, manejan los tiempos, para, digamos, tengan, digamos, un aspecto más relacionado con la gente. Aunque sea que estén dos o tres días en el país, y puedan identificar cómo son sus aspectos culturales, para que después no se dejan malos entendidos. Esos son un aspecto de recomendación que nos hicieron al respecto. Ahora, ya entendiendo todo lo que tienes que pensar para internacionalizar, acuérdense que ahora último estamos viendo con algunas personas que trabajamos en este negocio, decía, ¿es lo mismo decir capacidad de producción o capacidad exportable? Y yo le decía, a ver, capacidad de exportación, capacidad de producción, ¿qué vendría? Es la capacidad que tienes de cuántos de lotes puedes producir, es decir, cantidad de kilogramos o toneladas que puedes producir. Y también hacía referencia, ah, no, pero capacidad exportable es muy diferente. A ver, ¿en qué vendría a ser? Vendría a ser tu capacidad de producción, más que el conocer el aspecto de negociación, el conocer tus costos, el conocer, digamos, el idioma en que se maneja en ese país. Entonces, son diferentes tipos de conceptos. ¿Ok? En base a eso, definamos un poco la exportación en la parte, digamos, vamos a empezar en una parte, lo que es origen y lo que es el destino en Centroamérica. En la parte de origen, hablaríamos de Perú. ¿Qué nos dice el Perú? ¿Qué se define como una exportación de Perú? Es una salida legal de mercancía, así. ¿Por qué es una salida legal de mercancía? Porque tiene que pasar un control de aduanas. Siempre tengan en concepto, cuando dicen salida legal. Y yo cuando decía salida legal, ¿a qué te refieres? Salida legal es que tenga que pasar un control de aduanas. Es decir, todo despacho que tengan que hacer, tenga que haber un resguardo, digamos, alguien que lo verifique. Entonces, ya definiendo este concepto, segundo punto, siempre me preguntan es, ¿las exportaciones paran o pagan impuestos? No pagan impuestos. ¿Por qué? Porque el país se ha establecido como política arancelaria, todas las exportaciones son, digamos, no se pagan tributos porque quieren que el producto sea competitivo. ¿A qué se refiere competitivo? Es que cuando llegue al otro país, no tenga unos sobrecostos dentro de su exportación. Entonces, por eso, en nuestra legislación del Perú, es bien clara que establece que no está afectada a tributos. Otro aspecto, que el servicio que presta SUNAT, es al exterior, y está en un aspecto competitivo, y una fuente exportable. ¿Qué es lo que todos podemos exportar? Sí, siempre y cuando tengas un registro único contribuyente, es decir, está registrado ante SUNAT. Cuando no cuentes con esto, las exportaciones, en forma ocasional, no deben ser de mil dólares, y el máximo de tres exportaciones anuales. Es decir, que sumen cuánto? Tres mil dólares. Siempre se recomienda que toda, toda declaración de aduanas, toda persona que va a exportar, tenga un registro contribuyente, para llevar un registro de su movimiento de exportaciones, y esté cumpliendo con todo el aspecto establecido por nuestra legislación de aduanera. ¿Por qué decidimos exportar? Muchas personas, cuando dicen, vienen acá para un Perú, a Basadre, o vienen a, digamos, a la República, ¿cómo se llama? A la oficina en calle 21, nos preguntan, les pregunto, ¿por qué has decidido exportar? Uno, porque deseas nuevos mercados, y uno de estos nuevos mercados es Centroamérica. Todos siempre, cuando vienen, quiero exportar a Estados Unidos. Uno, ¿sabes idioma inglés? Digamos, si yo quiero exportar, tengo que saber el idioma, para poder tener un aspecto de comunicación. No sé inglés allá. Entonces, ¿por qué no buscas un país, que conozcas, y que tenga el mismo idioma, para que sea un aspecto de comunicación fluida? Ah, entonces, buscando nuevos mercados, podría pensar en el aspecto de que, sea una condición adecuada, el tener, o del conocimiento del idioma. ¿O obtener mayores ingresos? Sí, tener mayor cantidad de utilidad. Colocar mayores volúmenes de exportación. Si el mercado peruano está muy receptivo, ¿qué tengo que hacer? Buscar que el mercado sea, el otro extranjero, que nos pueda brindar este tipo de operación. ¿Ganar competitividad? Sí, a través de la experiencia de mercados extranjeros. Sí, porque cuando ya tú aprendes, qué es lo que quiere tu cliente, y te pide un estándar de calidad más alto, entonces, simplemente, ¿qué haces? Adactas tu producto al mercado nacional, y ahí te haces diferente. Algo muy importante que siempre nos dicen es, yo, por ejemplo, veía un proyecto que era de la piña, y, por ejemplo, esta empresa se veía adecuado a lo que le pedía el estándar de calidad, digamos, de los supermercados. Y al adaptarse al mercado de supermercados, cuando veía la diferencia entre el mercado chileno, europeo, veía que no era muy diferente, y decía, mira, ya estoy comprando de acá, lo otro, y luego pensé que era muy difícil, y no, porque ya yo me adecué a la necesidad de acá, y a los estándares de calidad de acá. Entonces, si yo cumplí estos, ya simplemente acá es un mínimo, un 2, 3%. Entonces, por eso la gente dice, prefiero adaptarme a un mercado internacional para después tomar esas ideas o esos cambios a las ideas confortables. Esto que se llama es, muchos le llaman flexibilidad. Y es que se llama flexibilidad adaptarse al cambio que te pide tu cliente. Nunca decirle a tu cliente no, sino decirle, mira, lo que tú me estás pidiendo lo puedo adaptar y déjame ver si mi línea de producción lo puedo ser rentable a mi operación. Simplemente es eso. No estás mintiendo, no, estás adecuando tu producto, y si tu línea de producción se puede adaptar a lo que quiere tu cliente, simplemente aprovechalo. Otra cosa, entre los obstáculos que normalmente dicen los exportadores, es, siempre vemos la parte de aviva, que a veces dicen, ah, los problemas principales que tiene mi país son burocracia abanera, que siempre lo van a notar. Otra, la política cambiaria, es decir, para el exportador, ¿qué le conviene? ¿Que suba el dólar o baje el dólar? Si yo, por ejemplo, exporto, ¿me van a pagar en dólares o no? Ok, si me pagan en dólares, ¿qué logro con esto? Ah, ya, me van, si el tipo de cambio es más alto, yo puedo pagar personal o no, puedo pagar mis proveedores, puedo pagar, digamos, digamos, los servicios que vienen involucrados. Entonces, a mí, ¿qué me conviene? Que el dólar suba. Pero si comienza a bajar el dólar, ¿qué pasa? Es la ganancia que yo pensaba hacer, es menor. Entonces, al exportador, ¿qué le interesa? Que el dólar sube. En cambio, para el importador, ¿qué le interesa? A uno que trae productos acá, a él le interesa que los dólares bajen. ¿Para qué? Para que pueda pagar impuestos, porque los impuestos lo sacan al tipo de cambio. Si el tipo de cambio es alto, ellos pueden pagar, digamos, tendrían que pagar más tributos al respecto. Por eso es tan importante saber la política cambiaria que tiene nuestro país. Y algo que siempre van a notar y siempre nos mencionan es la falta de financiación de las empresas de exportación. Este punto, el Estado peruano está viendo con un programa que se llama el PAI, no sé si ustedes escucharon, que se llama el Programa de Alta Internacionalización. Están ahorita en su segunda convocatoria al respecto, para, podríamos, lograr que las empresas se inscriban y puedan desarrollar sus proyectos de exportación. La falta de estímulos a veces es necesario, por eso Promperú hace estas charlas de miércoles exportador con la finalidad de que ustedes conozcan los nuevos conceptos de exportación, nuevas dinámicas, estudia mercados, como el señor Franco Pucutay, que me antecedió, estuvo explicando todas las tendencias en los Centroaméricas. Yo lo que hago es simplemente llevar lo que es el aspecto normativo o el aspecto logístico, para que ustedes entiendan de ahí que ya les dio la idea de cómo se le estudian mercados, ahora cómo llevar ese producto al exterior. Entonces, yo primero lo que tengo que indicarte es cómo exportar de origen y cómo va a llegar el destino que es la nacionalización. Ok, lo que tú no ves nunca en un despacho es tener conocimiento del mercado exterior, que ya te lo explicó Frank, y el conocimiento de la empresa. La empresa debe tener un nivel de información adecuada, digamos, tener un sistema de promoción de exportación, un programa fiscal, es decir, cómo, digamos, recupero impuestos, que puede ser mediante un aspecto del drawback, conocer la estructura interna de tu empresa, un método de costeo, saber costear tu producto, porque normalmente las empresas peruanas van a exportar, y no saben cómo, digamos, sacar sus costos. Es necesario siempre, pero en Perú hace charlas o capacitaciones, digamos, de la parte de costeo, para evitar estos errores que se cometen. Después, ya que te he explicado todo lo que viene a ser, todos los obstáculos que vas a tener para preverlos, tienes que, digamos, algo que siempre tienes que tener cuando vas a mandar un mercado centroamericano, o un mercado americano, o Estados, o europeo, qué tipo de mercancía y conocer la clasificación arancelaria. Esto sí me lo han remarcado bastante en, en cómo se llama, en Costa Rica y en Panamá, que están en Centroamérica, que por favor sepan cuál es la partida arancelaria de negociación. Es decir, a ver, en el arancel tenemos, hay un sistema que lo ha emitido la OMA, la Organización Mundial de Auanas. En este caso se llama sistema amonizado. ¿Qué es el sistema amonizado? Es decir, que a nivel internacional nosotros a seis dígitos somos iguales. Es decir, a seis dígitos, todas las partidas arancelarias son, digamos, para nosotros iguales. Es decir, si yo negocio en el TLC con Costa Rica, o negocio con Honduras, o negocio con China, o con Estados Unidos, la partida arancelaria va a ser igual para todos a seis dígitos. Es decir, ahí tienen que tener bastante cuidado en determinar cuál es la correcta clasificación de su producto en el mercado internacional, para que no, cuando llegue el producto al extranjero, no tengan sanciones económicas para el importador. Por eso, cuando ustedes envíen su clasificación, díganle, en mi país la partida arancelaria es tal, ¿ok? Y que te la confirme el importador. ¿Para qué? Porque tú vas a tener que emitir un documento que sea un certificado de origen. Entonces, si está mal clasificado tu producto, simplemente le vas a ocasionar un daño económico al empresario extranjero. Después, ¿qué necesitas? Algo muy importante, conocer cuáles son los certificados sanitarios. Si tiene algún requisito, considera también que si lo vas a mandar en un paquete, o lo vas a mandar en un contenedor, o un pallet. Después, como les decía, los países de destino, las baberas culturales, religiosas, necesidades, y qué arancel, o digamos, qué arancel o el valor en que está pagando en el país de destino, el valor de la mercancía, cuánto cuesta, y si no hay un aspecto, de aspecto burocrático. Dentro de las negociaciones, hay dos tipos de transacción comercial, que nos mencionaban allá en Costa Rica. La transacción comercial regular, la transacción no comercial. ¿Qué viene a ser en este caso? La regular es que ya es una exportación definitiva, y la transacción no comercial es que es un aspecto de una muestra. ¿Entendido? Transacción comercial es cuando ya estás vendiendo el producto, y vas a salir al extranjero con una factura comercial. Ok, en transacción no comercial puede que salga con una declaración jurada, y no es considerada una venta, que es una muestra en este caso. Si hablamos de transacción comercial, viene a ser que exista una compra-venta, en Centroamérica dice, tiene que haber una factura comercial que establezca la compra y venta de la mercancía. Una factura SUNAT, que exista una transacción financiera, es decir, exista una transacción financiera. ¿Qué se refiere esto? Que haya un pago. Es decir, si yo estoy enviando 100 unidades, ya mi aspecto de vendedor es enviar la mercancía. ¿Qué obligación tiene el comprador? La obligación del comprador es pagar la mercancía o no. Entonces, él paga la mercancía mediante qué? Mediante una transferencia bancaria. Al recibir esa transferencia bancaria, la van a registrar. Ok, ¿Dónde la registras? El banco va a tener que mandar esa transferencia y ¿dónde va a ser depositado una cuenta bancaria? Eso es lo que tienes en este caso, el registro de esa pago. Entonces, cuando la SUNAT o cuando, digamos, la otra entidad verifica a las dos empresas, debe haber existido una transferencia bancaria o puede ser que le hayas mandado mediante una carta o puede ser un crédito documentario, pero debe existir una transferencia, un dinero que haya sido depositado. Y tiene que estar amparado todo tipo de mercancías. ¿Qué es la transición no comercial? Cuando no existe una transición financiera por una venta, es decir, que eso puede ser una declaración jurada o, digamos, una factura pro forma. En este caso, declaración jurada de valor, como les decía, un formato de factura adicional ampara solamente muestras, sin valor comercial, regalos o encomiendas. Dentro de toda esta información, ¿qué he podido lograr? En aspecto de información, de acuerdo al Logistics Performance Index, dice lo siguiente, el desempeño logístico en la región latinoamericana y en el Caribe. América Latina desempeñó un aspecto logístico del 2000, que ha un poco empeorado del 2014, pero ha tenido una puntuación de 2.74. ¿Qué se entiende de esto? Que había una reducción a referencia al 2016. El 2016, ¿cuánto está? En 2.48. Es decir, ha bajado. ¿Pero qué es lo que se ha logrado tener en esto? Ha habido una caída general en la región, pero ha habido mejoras en la infraestructura. Es decir, se han mejorado las carreteras, se han mejorado los aspectos de los puertos y aeropuertos. Especialmente, por ejemplo, en la parte de Centroamérica tenemos un canal de Panamá, que se ha ampliado con la finalidad que ya puedan pasar unos buques más grandes para que el comercio sea más fluido por la zona. ¿Qué se ha aplicado también? Es que la SUNAT o, digamos, cualquier entidad, digamos, aduanera en todos los países latinoamericanos que han tenido, han creado mejoramiento de sus sistemas online. Es decir, que yo pueda ver la información o transferir la información de una manera más rápida. Es decir, los cables, estos cables que transmiten información se han ido renovando. Entonces, eso es algo muy bueno, tanto para la información de aduanas como la parte de los puertos. También este indicador se está estableciendo que estamos mejorando en aspecto de la puntualidad. Un defecto que tenemos siempre todos los latinoamericanos es, si nosotros dicen que tenemos que ir a las 7 de la mañana y llegar a las 7 y media, algo así, ¿no? Entonces, tenemos que ser puntuales porque eso en otros países, digamos, lo toman bastante en serio, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? Yo quería hacer un análisis, digamos, de cómo es el desempeño logístico en la zona. Y veía, ¿no? Cómo está Perú, cómo están los países de Centroamérica. Si nosotros nos damos cuenta, el Perú en el año 2014 está en el puesto 71. Ahora Perú, ¿qué puesto está? En el puesto 69. Ha habido una mejora de, ha subido dos puestos en caso de Perú. En cambio, Salvador está en el puesto 64 y ahora qué puesto está? En el puesto 83. Es decir, él ha bajado, digamos, en su sentido. En Guatemala está en el puesto 77, digamos, ha bajado hasta el 111. Nicaragua está en el puesto 90, estuvo en el puesto 95, ahora está en el 102. Costa Rica está en el puesto 87, está en el 87, ha bajado al 89. Honduras en el 103 y ahora está en el 102. Panamá en el 45 y ahora está en el puesto 40. Entonces, ¿quiénes son los que han mejorado, digamos, en el aspecto logístico? Si se dan cuenta, los que hemos mejorado han sido Perú y Panamá. ¿Y en qué ha mejorado? En el aspecto de sus sistemas de infraestructura. Es decir, que estamos mejorando en el aspecto de cabeteras. A Perú lo malo es que en el 2017, esto es hasta el 2016, en el 2017 hemos tenido un problema por el aspecto del, de este, de cómo se llama, del problema que salió, digamos, el niño costero. Pero, en caso de infraestructura de puertos, aeropuertos, hemos ido mejorando en estos tiempos. Panamá, como les digo, ha mejorado por el aspecto de la ampliación de su canal. Entonces, si vemos Perú y Panamá son los que han mejorado en el aspecto de su desempeño logístico en estos tiempos. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? ¿Qué es lo que hace que a veces nos, no quedamos en entrar a un mercado internacional? Y algo son los impuestos. Los impuestos, como les digo, en unos países tenemos TLC. Entonces, el TLC puede ser una mejora en caso de esto. Ellos nos dicen, señor Ganosa, hay que tomar en cuenta la tasa arancelaria de la nación más favorecida. ¿Qué significa tasa arancelaria de la nación más favorecida? Debe ser, digamos, tú tienes que evaluar si tomas la que está acogida al TLC o la que tienes en tu arancel nacional. Y ves cuál te conviene. A veces he visto cuando, a veces la que tú negociaste en el TLC está más alta que la que tienes en tu arancel nacional. ¿Por qué? Porque han transcurrido los tiempos. Tienes que tomar en cuenta ese aspecto. ¿Qué más? Tasas especiales de aranceles preferenciales. ¿Cuál vendría a ser eso? Lo que a veces nosotros tenemos algunos productos que son commodities. Ustedes pueden conocer, por ejemplo, se paga un derecho específico. ¿Cuáles son los productos que pagan derechos específicos? Los productos, por ejemplo, a granel. Ustedes consumen el aboz, la azúcar, el trigo, la leche, que son productos que son commodities. Que es un producto commodity que se trae a granel y su precio está, es un precio que se juega en una bolsa de productos. Entonces, tienen que tomar en cuenta ese tipo de consideración. ¿Cómo se trabaja eso? La SUNA emite mediante un derecho específico, establece un sistema de franjas y salen publicados cada 15 días en donde? En el diario oficial del peruano. Lo que tienen que analizar si ese precio está conveniente a sus necesidades. A veces baja y otras veces sube. Cuando baja es muy recomendable. ¿Por qué? Porque puede bajar y ese derecho específico puede hacer que te disminuya tu derecho a valores. Entonces, algunos aplican eso. Entonces, tienes que saber ese tipo de tasa. Los aranceles se calculan sobre el valor CIT. Representan un promedio de 15.3. Por ejemplo, en Centroamérica está un promedio del IGB, lo que se llama el IVA para allá, impuesto de valor agregado entre un promedio de 17%. Entonces, tienen que tomarlo en cuenta. A veces me preguntan ¿cuánto es el IVA? ¿Cuánto es el IGB? Entonces, es un promedio de un 17%. Tómalo en cuenta. Es una recomendación. Ok. Entonces, ya sabemos cuánto pagamos aproximadamente de Alvalore. También ya sabemos cuánto pagamos aproximadamente de IVA. Estamos claros hasta ahí. ¿No? Ya sabemos qué impuestos. Entonces, tú tienes que mapear eso para saber cuánto tienes que pagar importaciones. Pero también tienes que tomar en cuenta el TLC, el Tratado de Libre de Comercio, según el país de origen que quieras entrar a Centroamérica. Ahora, ¿cómo es un despacho de importación? Digamos, esto era Centroamérica. ¿Cómo se trabaja en este caso? Se trabaja que tienes un contrato. Tienes que firmar un contrato o, dependiendo, puede ser, puede ser, este contrato se recomienda que sea escrito. Yo sé que a los abogados dicen hay contrato verbal y hay contrato escrito. ¿Cuál creen que es más factible que no te equivoques? El contrato escrito, porque ahí ya los estás estableciendo. siempre pongan una cláusula de qué legislación es la que tienes que trabajar. Si ustedes van a ser exportadores, ¿con qué legislación es la mejor trabajar? Con tu legislación de tu país, porque sabes a tener, en cambio, si te acoges a la legislación del otro país, ¿qué puede pasar? Que tengas que contratar un abogado en el extranjero para poder entender, digamos, lo que están hablando en el otro país. ¿Está claro? Eso tíngalo en cuenta. Otra cosa es, cuando ya tengas tu contrato, se tiene que generar una orden de compra, es decir, lo que están, el pedido que te van a hacer por tu despacho, es decir, si te piden 100 unidades o 1.000 unidades o un contenedor completo. Después que ya he hecho, ya me han aceptado mi orden de compra, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a producir el bien, es decir, ¿cuánto es lo que tengo que producir? Ya produciendo el bien, ¿qué tengo que hacer? Embarcar la mercancía al puerto. Acuérdense de eso, ¿cuánto es el tiempo que tengo para embarcar la mercancía? Es un promedio de, de acuerdo a la legislación peruana, son 30 días, apúntenlo. El tiempo para embarcar una mercancía después de haber sido numerado, tengo un promedio de 30 días contados para embarcar. ¿Ok? Yo número, tengo 30 días. Ok, ya tengo mis 30 días, ok, embarco mi mercancía. Ya, ok, ya embarqué y tengo que hacer algo muy importante, se llama regularización de despacho. ¿Qué viene a hacer? Yo numere mi declaración, ok, ya la mercancía ya fue embarcada, ok, ante mi SUNAT, espérate un ratito, me dicen, ya, tú he regulado, ya te permití salir, pero tienes que abusar tus documentos. ¿Ya cuánto es el plazo que tengo para abusar de los documentos? Son 30 días contados de la fecha del embarque. Apúntenlo porque es muy importante. ¿Cuánto es el plazo son 30 días contados de la fecha del embarque? ¿Y por qué es tan importante? Porque si tú no regresas tus despachos, cae una sanción que es equivalente al 0.2 de la unidad de impositiva tributaria. Es decir, tu despacho de exportación, si no entregas los documentos originales o digamos los digitalizas, digitalizas es que tú lo mandas vía PDF. ¿Saben lo que es el PDF? Es agarras un archivo, lo pones en PDF para que no lo modifiques, tu agente de abanas lo digitaliza y llega hasta el otro lado. Si tú no lo haces así, simplemente la multa ¿cuánto es? 0.2 la unidad de impositiva tributaria. Esa multa no es para la agente de abanas por si acaso. ¿La multa para quién es? Es para el exportador. Por eso yo siempre hago el remarque de ese punto. La multa no es para la agente de abanas. La multa es para el exportador. Entonces, si la multa es para ti, tú tienes que saber cuándo entregaste los documentos a quién? A tu agente de abanas. ¿Claros? Entonces, es una recomendación que siempre le digo a toda la gente que tenga en cuenta. Y siempre lo voy a remarcar que la valorización es muy importante de cuándo entregaste los documentos a tu agente de abanas. Y siempre pon un sello cuando tú le mandes tengas un cargo de resección. ¿Por qué es tan importante? Porque si hay una discrepancia contra el agente de abanas cuando lo recibió, simplemente estuve de espaldo contra cualquier sanción. Si el agente de abanas no entregó la documentación a tiempo de la abana, ¿de quién es la sanción? Es de la agente de abanas. Simplemente tú le dices por un aspecto comercial, ustedes tienen que asumir esa multa porque ustedes me han ocasionado un daño a mi empresa. Simplemente. Yo me acuerdo de muchos amigos que se olvidaron de, digamos, no hicieron seguimiento a sus despachos y después de dos, tres años le llegaron unas multas, por ejemplo, de diez multas. Dijeron, ¿y estas diez multas de qué son? Por no haber usado los despachos. Y después me comenta Juan Carlos, ¿y ahora? A ver, vamos a chequear si tiene los cargos de los documentos. Uy, ¿sabes qué? Eso ya lo voté. Y simplemente la multa, ¿quién la tuvo que asumir? Él directamente. Por no llevar un control adecuado. Ok, ya sé lo que es el embarque, ya sé cuándo lo transporto hasta el destino. ¿Qué más tengo que saber? Cuando llega al destino, la línea naviera tiene que hacer el envío del manifiesto. ¿Qué es el manifiesto? Es el listado de las mercancías que están ingresando al país de destino. ¿Quién envía esa información? La envía el transportista principal. En este caso, si la mercancía va vía marítima o vía aérea, la línea aérea tiene que mandar la información de lo que está ingresando al país. Es un listado de las mercancías. Es como, por ejemplo, cuando ustedes toman un ómnibus de acá a Lima, Jauja, o Lima, ¿cómo se llama? Ayacucho, ¿qué hacen? Antes de entrar al ómnibus no hay alguien que les pasa la lista a ver, señor, su nombre y su DNI y ustedes ven que tiene una hojita. Esa hojita es el manifiesto. Igualito, cuando llega la mercancía, llega a destino, ¿qué tiene que hacer? Esa mercancía pisa puerto y se tiene que descargar. Ahí se descarga la mercancía y se toma nota de toda la mercancía que ha llevado y lo que no ha llegado. ¿Y de qué pasa? El agente de la aduana sea en destino tiene que hacer la numeración de la declaración. Lanza la información a la aduana. ¿La aduana qué va a hacer? Selecciona el canal, es decir, si es canal verde, naranja o rojo. Al seleccionar, puede que se haga inspección física. Si todo está bien, simplemente, ¿qué hace la aduana? Libera la mercancía o si tiene algún problema, lo va a detectar y ahí se tiene que hacer, puede que caiga una sanción o incautación de la mercancía. Posteriormente, ¿qué dice? Si la aduana tiene una duda razonable, ¿qué es una duda razonable? Cuando duda del valor de la mercancía, es decir, me parece que el precio que tú estás poniendo es menor a lo declarado. Entonces, ¿qué va a hacer? La aduana te puede revisar posteriormente tu despacho. ¿Y qué va a hacer? Puede que te genere una nueva liquidación por los tributos que has dejado de pagar. ¿Ok? Este es un ejemplo del proceso de importación. ¿Qué documentación te puede pedir las aduanas de allá? Lo que normalmente a ustedes les puede pedir son la factura comercial. Entendiendo qué es la factura comercial, es un documento, ¿quién lo emite? Lo emite él, lo emite el vendedor. ¿Qué información va en esa factura comercial? Eso lo vamos a explicar ahorita. Entonces, ya sabemos quién emite el documento, lo emite el vendedor. ¿Con qué finalidad lo emite? Para determinar el valor de la mercancía. Ahí va consignado lo que se denomina helicotable. Es decir, si ustedes van a negociar un término FOG, si un CFR, o un término DDP. Acuérdense que FOG es en el puerto de embarque del país de origen. SIC es dejar la mercancía ¿dónde? En el puerto de embarque, el puerto de destino en el país de destino, en este caso. Y el DDP es dejar la mercancía en el local del importador. Entonces, ahí es donde ustedes ponen helicotero. El documento de transporte, ¿qué venía a ser? Existen tres tipos de documentos de transporte. Tienes la guía aérea, el conocimiento de embarque y tienes lo que viene a ser la carta de transporte. El documento de conocimiento de embarque cuando se utiliza es solamente vía marítima. Es solamente vía marítima. Es conocido como también algunos le llaman el BID o LADIN. Ese es el nombre conocido, o BLE algunos le dicen. Entonces, este conocimiento de embarque es bastante importante, tiene las siguientes funciones. A veces no saben para qué sirve este documento de transporte. El documento de transporte es un documento principal porque establece la propiedad de la mercancía. Acuérdense de eso. El documento de transporte marítimo es el que establece el aspecto de, en el caso, la propiedad de la mercancía. Además, ¿qué te permite? Establece otro punto, es el aspecto de que es un recibo. ¿Entre quién? Entre el transportista y el embarcador. ¿Ok? Es un recibo entre quién? Entre el transportista y el embarcador. ¿También qué sirve? Ya vimos que es un, también sirve cómo se llama, que da, establece qué fecha fue embarcada la mercancía. Es decir, te dice exactamente cuándo se embarcó. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando ustedes hacen una carta de crédito, en la carta de crédito ustedes ponen cuándo es la fecha que tiene que embarcarse la mercancía. Entonces, cuando van a verificar los bancos, chequean cuál es la fecha de embarque para hacer el pago perspectivo al vendedor. ¿Claros? Por eso ustedes tienen que aflicarse en qué fecha de embarque salió tu mercancía. Entonces, ya hemos visto tres funciones. Uno es acreditación, lo que viene a ser es un documento que acredita la propiedad, es un recibo y el aspecto que también establece la fecha en que se embarcó la mercancía. Algo muy importante después está lo que es la lista de carga, que es, algunos lo conocen como en inglés, packing list. ¿Para qué es tan importante un packing list? El packing list es importante para nosotros porque es un documento que nos dice cuántos bultos se están mandando, segundo, la descripción de cada bulto, el peso y el volumen de la mercancía que ustedes están enviando. Irán, ¿por qué es tan importante? Por ejemplo, hablaba con mi amigo de Costa Rica, me decía Juan Carlos, siempre lo malo es que siempre manda la factura comercial y se hubiera en el packing list. Si yo soy una empresa distribuidora, soy digamos un importador distribuidor en Costa Rica me dice, Juan Carlos, llega la mercancía y yo lo que quiero es saber cuántos bultos están llegando y saber cuántas cajas pertenecen a cada bulto. Entonces, ¿qué me permite? Ah, ya, chequeo. Si yo tengo 10 cajitas de ropa que viene a ser pantalones, 10 cajitas de otro producto que viene a ser zapatos, otras cajitas, 10 cajitas que son de vestimenta o decir, de polos, ¿qué me permite? Hacer una mejor distribución, en una tienda puedo mandar los zapatos, en otra tienda puedo mandar, ¿cómo se llaman? Las camisas, exactamente. Entonces, eso puede me permitir hacer una mejor distribución en mis tiendas. Lo malo es que cuando no me mandas el packing list, ¿qué pasa? Que no puedo, tengo que hacer un reconocimiento previo o verificar antes la mercancía y poder saber cuánto es el peso de cada uno. Y si eso, si no tengo ese packing list, tampoco no puedo establecer qué unidad de transporte es la adecuada para poder distribuir en mis almacenes. Entonces, ellos nos dicen, es necesario que nos manden ese packing list, uno, para verificar qué me estás mandando en cada caja, saber qué código pertenece a cada uno, también el peso, y el volumen aproximado para que yo pueda destinar adecuadamente mi unidad de transporte y pueda movilizarlo de un lugar a otro. Es por eso que nos piden adicionalmente que las aduanas le permitas hacer más ágil tu operación de despacho. Entonces, esas son las dos funciones por qué el packing list lo deben presentar y enviar a su cliente final. ¿Entendido? Nunca se olviden de mandar su packing list. Después, ¿qué viene a hacer? Tienes que mandar una, digamos, cuando llegas al país, por ejemplo, Centroamérica, ¿qué tienes que hacer? Mandar la gente a aduanas o, digamos, digamos, el importador tiene que hacer una declaración de importación. ¿Por qué? Porque ahí está declarando el valor de la mercancía, está declarando qué está llegando, cuánto es el peso, qué tipo de negociación has tenido, si existe una vinculación entre el comprador y el vendedor. Acuérdense qué es vinculación. Vinculación es cuando existe una relación entre el comprador y el vendedor que no es un aspecto comercial, sino un aspecto puede ser familiar. El caso familiar puede ser que yo le esté mandando a mi papá la mercancía. Si yo le mando a mi papá y yo le puedo poner el mismo precio que le mando a un comprador internacional, no, porque es por un aspecto de afinidad, no le voy a mandar el mismo, si por ejemplo, un auto, el auto cuesta 10 mil dólares, si lo voy a vender a mi papá, ¿lo voy a vender a 10 mil dólares? No, lo voy a vender a un precio menor, digamos, le voy a dar el precio, digamos, de mil dólares. Ok, ahí puede pensar la aduana que el precio no es realmente pagado. Entonces, por eso, la aduana tiene que saber cuando declaras qué información está, existe en la negociación. Eso es muy importante. Entonces, ya sabemos la declaración de importación, la declaración de valor aduanero, es decir, tú pones los valores reales de la mercancía, está lo que se llama un seguro de transporte. De acuerdo a lo que es la legislación, alguno dirá, no necesito, por ejemplo, mi mercancía es un término FOC, es un término CFR, en CFR no necesito un seguro, en caso de un término sí, sí necesito un seguro. ¿Y por qué es tan importante un seguro? Porque nada nos asegura que la mercancía pueda sufrir un daño o una pérdida. Entonces, allá nos dicen, es mejor que tú tengas tu mercancía asegurada. Si algo pasa en la travesía o si tiene algún problema, simplemente ese seguro lo puedes cubrir inmediatamente. Entonces, es recomendable que tengan un seguro para evitar alguna pérdida o que no puedan, digamos, cubrir sus necesidades. Y algo muy importante que también hace mención es lo que es el certificado de origen. ¿Para qué es tan importante el certificado de origen? Para algunos dicen, para el exportador no nos representa mucho, pero para el importador sí. ¿Por qué? Porque me evita, digamos, para como importador no voy a tener que pagar tributos si mercancía está negociada en un TLC. Entonces, para el importador es importante porque esa mercancía no tenga que pagar tributos porque está acogida en un TLC o un tratado de libre comercio o un acuerdo internacional. Entonces, muchos dicen, ah, el importador no me lo ha pedido. Ah, ya no, no. Entonces, pero tú tienes que estar asegurado que ninguna cláusula de un contrato decía que no tenías que juntar eso. Pero si tú lo tenías que juntar, ¿por qué, te preguntarás, ¿por qué el importador negoció conmigo? Ah, porque si yo veía un aspecto competitivo, si yo traía, si el importador traía de China y con China yo tengo una negociación de 25%, 25% de arancel. En cambio, con Perú tengo un arancel también de 25%, pero si yo está negociando un TLC, no pago, tengo un pago de un arancel de cero. Ah, entonces, ¿con quién tengo que negociar? Con Perú, porque tiene un arancel de cero por ciento, pero siempre y cuando yo ajunte mi certificado de origen. Si yo mando la mercancía y llega al extranjero y no ajunto mi certificado de origen, ya no soy competitivo con China o no. Entonces, ¿qué me va a decir el importador de Centroamérica, el de Cib, el Costa Vicente? Me va a decir, señor Ganosa, usted no mandó el certificado de origen. Entonces, ese costo del tributo lo tiene que asumir usted. Por eso le digo, chequeen bien su contrato, porque en el contrato si decía que tenías que negociar ese punto, simplemente, ¿qué va a hacer el otro señor? Que mediante una causa de contrato no me ajuntaste un certificado de origen, tú me tienes que asumir el costo del tributo respectivo. Tenga mucho cuidado. Ese es un problema que siempre pasa. Entonces, me permite, uno, liberación de tributos. Segundo es establecer el origen de la mercancía en el sentido de, por ejemplo, algunos productos chinos tienen dumping. ¿Qué es un dumping? Es un producto que entra con menor precio al que está, digamos, que está en el mercado nacional. ¿Quiénes son los que aplican mayor cantidad de dumping? Son los chinos, ¿no? Digamos, los chinos, digamos, en vez de entrar el producto a, ¿cómo se llama? 10, el producto lo entran con 5. Entonces, ¿qué hacen? ¿Destruyen el mercado o no? Eso nos ha pasado con lo que son vestimentas o no. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar si es un producto chino o es un producto tailandés o es un producto, digamos, peruano? Simplemente, adjunto un certificado de origen y eso da que ese producto es originario de tal sitio. Si yo no adjunto ese certificado, ¿qué vas a hablar? La van a simplemente, ah, ¿no tienes ese certificado? Ah, te aplico tal medida de dump, anti-dumping. ¿Qué? ¿Cómo? Pero ahí dicen, no, si no me adjunto el certificado, no te creo. ¿Ok? Por eso está necesario adjunto el certificado de origen. Entonces, no solamente es liberar tributos, sino determina el origen de la mercancía. Los contratos entre exportador y importador, a veces se establece, como le digo, tienes que tener una cláusula, la cláusula, digamos, establecer la legislación, también establecer en qué tipo, también se hiciste un aspecto de controversia y también una cláusula de resolución si lo amerita. A ver, ¿cómo se regula esto de la factura comercial? Entonces, preguntando, ¿cómo tiene que ser un estándar de factura? Porque siempre me pregunta, le dije a un amigo, a este amigo que es de años, le decía, Juan Carlos, ya, que te mande una factura con sus dos copias, ya listo, y debe tener incluido el valor total de la mercancía, debe estar el valor unitario de la mercancía, la cantidad que estás enviando, las marcas, que esté bien identificado las marcas de tus productos, tener una descripción clara del producto, es decir, no vayan a poner, me acuerdo, de un despacho que cuando estaba en Perú, que pusieron muebles de madera, muebles de madera del siglo XIX. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si es un mueble de madera del siglo XIX, se entiende que es un patrimonio cultural. Ok, ¿qué pasó? La Habana lo verificó y al toque puso alerta, esta mercancía no sale porque es patrimonio cultural. Entonces le dijimos, ¿pero por qué han detenido la mercancía? No, es que le han puesto muebles de madera de patrimonio cultural. No es madera del siglo XIX. ¿Ya? Entonces le digo, pero no, es una réplica, pero acá está poniendo que es del siglo XIX. Ya, vamos. Entonces tuvimos que traer al Ministerio de Cultura, a ver, chequea, no es una réplica. Ya, que el Ministerio de Cultura emita una resolución diciendo que esto es, pero tengo que mandarlo eso a una feria. Entonces tuvimos que traer al inspector, el inspector puso un ceguito, ¡pa! Esto es una réplica. ¿Pero por qué fue ocasionado el problema? Simplemente por haberle puesto en la descripción muebles de madera del siglo XIX. Entonces tienen que poner, si es un mueble de ese tipo, tienen que poner réplica de un mueble de tal cosa. Tenga mucho cuidado porque a veces se te ocurre a lo que ponen en la facultad. Entonces tienen que hacerlo más claro. La Habana de acá es bastante estricta en esas cosas. Yo se lo digo a gente de Habana y por eso hay que revisar antes, chequéalo también con el importador porque tanto el problema que hay acá en Perú hay en el extranjero. Entonces, sé lo más conciso posible para no tener esos inconvenientes. Entonces, pongan bien las marcas, pongan bien la descripción y pongan bien la información del lugar de embarque y de destino. ¿Qué es lo que debe incluir esta factura comercial? De acuerdo a lo que indican ellos. Tiene que estar el número de la fecha, el nombre y dirección completa del remitente y destinatario, las personas que es de contacto allá. Digamos, si la mercancía queda ahí parando ahí por tal sitio, ya buscas, ah, ya, ¿dónde está la persona de contacto? Lo llamas, les mandas un e-mail, puede que se quede en un almacén allá en un destino y nadie sabe, a ver, acá está la factura comercial pero no sabemos con quién comunicarnos. A mí me ha pasado y simplemente alguien puso ahí en la parte de observaciones persona de contacto e-mail, pum, le escribí, como a gente de Habana le escribí, oye, Angelito, acá está tu mercadería, recógela, ah, ya, listo, pum, ya lo venía, lo recogía. ¿Y cómo pudiste averiguar? Ah, simplemente porque había un e-mail abajo. Eso fue por suerte. Pero siempre pongan quién es la persona de contacto que va a recibir en la empresa en destino o que ha sido el que tiene que recepcionar. Descripción que sea, lo que nos pedían que sea el lenguaje más sencillo y más creíble. Lo que les decía, en aspecto cultural, algunos productos, por ejemplo, ustedes conocen la palta, ¿no? ¿Cómo se dice en México la palta? Aguacate. Entonces, tienes que saber por aspecto cultural cuál es el nombre en destino para que no decir ¿qué es palta? Van a comenzar a averiguar. ¿Ok? Entonces, ya saben, o ponen palta y slice algo así como aguacate. Para que sepan, porque ya le ha pasado un, está en una feria en Canadá, entonces, el canadiense conocía el aguacate pero no conocía palta. Entonces, lo tenía, le tenía un día y decía, ¿por qué no entro a tu palta hasta la de México? Dice, Juanca, solamente porque no, digamos, porque no habíamos puesto correctamente el nombre del producto. Ya, pues, ya son cosas que nos pasan, ¿no? O, por ejemplo, en Canadá estamos, recibimos el producto y había un colombiano que estaba traiendo un producto, ustedes conocen el Juane, ¿no? ¿Quién come Juane acá? Somos peruanos, ya. Yo soy medio selvático, entonces, el Juane tiene una especie de, como, tiene como un, algo que lo recubre, ¿no? Que viene a ser como una hoja. ¿Ok? Este colombiano había traído unas hojitas parecidas al Juane, digamos, a la hoja del Juane, que estaba haciendo con un aspecto, este producto era un aspecto de reciclaje, que estaba creando, ¿cómo se llama?, platos de ese tipo y eso lo estaba vendiendo en una feria. Pero, ¿qué pasó? La hojana de destino no sabía identificar el producto. O sea, ¿qué tipo de hoja es? O sea, ¿para qué lo estás trayendo? Entonces, él tuvo que ir a la hojana, explicarle todo, cómo se utilizaba. Ahí estuvo parado dos días en Canadá hasta que antes que entrar a la feria. Es decir, se dedicó el sábado y domingo a explicarle al canadiense qué, para qué servía el Juane. Es decir, la hoja del Juane, no el Juane, ¿no? Pero era una hoja que también usa en Colombia para sus productos, que era un aspecto clave. Y decía, no, esto va a coger una contaminación, no, sigue para eso. Entonces, hasta que no le puso la funcionalidad, ah, ya, esto sigue para eso. Digamos, hay que saber un poco también una ficha técnica para que el aguanero en destino sepa qué función realiza. Les cuento como anécdota, ya que hemos estado allá, de ahí nos enteramos, es bastante, bastante anecdótico que allá en otro país no sepan para qué lo utiliza, pero son culturas, ustedes tampoco, a veces llegan productos de China y tampoco no entendemos para qué sirve, pero hasta que no te entienden cómo es la funcionalidad, ahí nos comenzamos a arreglar. Entonces, que sea el lenguaje más sencillo y con, digamos, suficiente detalle, ¿no? Saber el aspecto de quién es el remitente en destino, si se aplica, el código, el código, el código banero, es decir, el código tarifac, el código de registro, si hay alguno que debe indicar, el valor total de la marconcilla, indicar claramente la moneda. Pongan si es moneda, por ejemplo, lo que nos pasó a nosotros, alguien puso en factura dólar, en Canadá existen dólar americano y dólar canadiense, le dijeron, ¿en qué tipo de dólar es? Ay, ahora explicable la factura, es, no, es dólar canadiense, pero ¿en dónde dice? No, pero ahí dice dólar, no, pero acá, ¿se entiende que es dólar americano? Bueno, mi hermano, ya, entonces, tuvimos que hacer otra factura para cambiar, para decirle ya, es dólar canadiense, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque eso puede ocasionar un tipo de cambio diferente, entonces, lo más preciso que pongan, ¿en qué moneda tienes? Si son euros, dólares, o si son pesos, si son, ¿cómo se llama? soles, pero menciónenlo claramente, no dejen a la duda, porque la guanera automática es decir, allá, si son dólares americanos, el costo del tributo es más alto, porque tiene que hacer la conversión, si son dólares canadienses, es menor al dólar, entonces, ahí tienen que saber cómo lo manifiestan, después, el país de origen de la mercancía, los términos de pago, si son al contado, al crédito, términos de entrega, es decir, cómo lo debes entregar, y las firmas y sellos si corresponden. Entonces, después de que tú les he explicado todos los dilemas que hay para una factura comercial, viene el otro dilema que viene a ser el embalaje, es decir, yo se los comento todo para que no me digan, el señor Ganosa no nos explicó nada de logística, entonces, les estoy diciendo todos los sabidos si puede haber, que puede haber. Entonces, ¿qué nos dicen en este caso los de Centroamérica? Se deben conseguir los siguientes puntos, el consignado debe estar claramente especificado, en el embalaje tienen que poner en la caja donde ponen las marcas, ahí poner a quién se está, digamos, quién es el que va a recibir la mercancía, la empresa, el nombre de la empresa, todo el alimento debe contar que con un certificado fitosanitario o digamos sanitario o un certificado de origen. Todos los productos Centroamérica deben estar etiquetados en qué idioma? En español. ¿Claros? En español. Toda información técnica debe estar profesionalmente, debe ser en español, no es necesario hacer cambios de aquellas que vengan con marcas, necesitamos informaciones detalladas de la lista de empaque, por ejemplo, paquetes internos, es decir, si yo tengo una caja grande, puede que dentro haya cajas chiquitas o no, sí puede existir. Entonces, tienen que hacerlo mención para que cuando abren la caja no se queden con la sorpresa la misma aduana. Eso tienen que tomarlo en cuenta. Ellos también son bien exquisitos en esas normas. No mezclar distintos productos en cajas al momento del embaraje, es decir, hacer un mix por abar el espacio. Hay que llenar bien adecuadamente el formulario técnico, toda la información en español, acordar con el cliente qué formularios técnicos van a llenar. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes hagan una ficha técnica, por favor, que tenga visto bueno de su cliente. Es decir, ¿por qué? Porque él lo va a validar cuando llegue la mercancía a la aduana, lo voy a preguntar a él, a su agente de aduana, ¿estás conforme con la mercancía? ¿Está correspondiente a tú lo que has pedido? Y ellos van a decir sí. Si él dice que no, entonces ahí va a haber un problema de discrepancia entre personas. Por eso, tengan mucho cuidado con esa recomendación. La etiqueta del embaraje debe estar en qué idioma? En el idioma español. De ahí viene lo que es el empaque. ¿Qué es importante acá? Las cajas sopales de exportación deben estar en el siguiente externo. Indicar el chip, las marcas pertinentes, indicar el peso bruto, el peso neto, indicar el tamaño de la caja, si es el largo, el ancho, la altura, y indicar claramente el país de origen. ¿Cuál es el país de origen? Perú. ¿Ok? O Madín Perú, si ustedes desean. Nota, los productos que no tengan identificación en Centroamérica no podrán pasar en Habana. Es decir, tiene que estar claramente identificado a qué país está llegando el producto. ¿Ok? La solicitud especial del exportador asumiendo el costo. ¿Por qué? Porque si van a hacer un reempacado, simplemente ese costo ¿quién lo asume? Lo asume el exportador. Simplemente, si tú no lo mandaste como lo quería el cliente, ¿qué simplemente hacer? Ese costo adicional del reempaque lo vas a tener que tú asumir en el país de destino. Y eso va a salir más caro en este caso. Ok. ¿Qué artículos están prohibidos en Centroamérica que tengan mucho cuidado que se manden armas, municiones, explosivos de cualquier casa, dinero falso, venenos, drogas ilícitas y prendas vestidas usadas? Se los pongo en el caso para referencia. Ok. Después de haberles explicado la parte de envases y embalajes y la parte de facturación, viene a ser el costo del flete marítimo. De acuerdo, esto, lo que hacemos siempre en PROMPERÚ es, tenemos en el CICE lo que vienen a ser las fletes marítimas y en este caso están indicados los puertos. Por ejemplo, si yo quiero mandar a Nicaragua, que es el puerto de Corinto, el costo de un flete de 20 pies, carga seca, 1.220 dólares, el costo de un 40 pies, 1.380 dólares, el precio de un 40 pies, 2.660 dólares, cuánto cuesta una mercancía consolidada cuando lo mando en toneladas, un promedio de 100 dólares, el día de tránsito, cuánto se demora Corinto, Nicaragua, 14 días, los envíos son semanales, en el caso de Guatemala, que exal, está un promedio de 1.280 dólares, el contenedor de 20 pies, el de 40 pies, 1.640, y el contenedor de 40 pies fue creado 2.900, también el precio consolidado, 100 dólares y 14 días. Ahí también tenemos Honduras y Costa Rica, vamos a decirlo de Costa Rica, está un promedio de 1.000 dólares, el contenedor de 20 pies, 1.480, 40 pies, el de contenedor de refrigerado 2.800, 85 dólares la mercancía consolidada y días de tránsito, un promedio de 13 días semanales. San Lorenzo, Honduras, este un promedio de 1.200 dólares, 40 pies, 1.600 dólares, el contenedor de 40 pies refrigerado, acá está un poco más caro, 5.500 y el tiempo de, digamos, el contenedor consolidado, 90 dólares y el día de tránsito 19, son envíos semanales. ¿Cómo es la bruta? Para que ustedes lo sepan, es, como ustedes ven, este es un mapa, tenemos Callao, de ahí se va a Guayaquil, Ecuador, de ahí llega Buenaventura y de ahí sube a Caldera, Corinto y termina en Quexal. ¿Ok? Para que ustedes sepan cómo viaja una nave o travesía a este destino. Promedio, promedio de tránsito es un promedio de 14 y 6 días de travesía. En el aspecto, el otro país que tenemos es el más transitado y por el aspecto de distribución que contamos es Panamá. ¿Por qué están en Panamá? Panamá es importante por el aspecto, ¿cómo se llama? Es un puerto JAT. Un puerto JAT es un puerto de distribución. Normalmente todas las mercancías que pasan llegan a Panamá y de ahí son distribuidos a todo Centroamérica. Y si, digamos, lo bueno de Panamá es que tiene las cabeteras o, digamos, zonas travestres. Es como acá, llega la mercancía al Perú y de ahí se transporta vía travestre a todas las zonas como Salvador, como, digamos, Nicaragua, Guatemala, vía travestre. Lo bueno es que ellos tienen como nuestras cabeteras panamericanas, igualito, que ustedes tienen autopistas que permiten llevar transporte a tervestre directamente hasta la zona de ubicación. Por eso, casi todas las mercancías llegan hasta Panamá y de ahí son distribuidas a todo Centroamérica. Por eso es tan importante que lo he puesto aparte por el sentido de que, ¿cómo es la ruta? Es Callao, Guayaquil, que normalmente son 350 dólares, refrigerados 1.700 y 20 pies en toneladas. En cambio, para Colón, Panamá, ¿cuánto es el costo? Entre un promedio con 80 pies, 1.400 dólares, 1.690, y contenedor refrigerado de 2.200. La mercancía conciliará está entre un promedio de 55 dólares la tonelada, días de tránsito 7 días y semanal. Esta información es referencial, se pregunta cada seis meses cuánto es lo que ha variado los precios del mercado. Como ustedes ven, acá es desde Matarani, Callao, Paita, Guayaquil, Buenaventura y Colón es la travesía que tiene este embabque. ¿Cuánto es un promedio que puede llegar partiendo desde el primer punto de Matarani hasta Colón entre un promedio de 10 o 12 días de travesía? ¿Cuáles son las líneas navieras que brindan servicio hacia estos sitios de Centroamérica? Tenemos las líneas Hapa-Loy, Map-Lines, Evergreen, Moll, CMA-CGM, Hambo-Sud, Costco, CanLine, YNK. El que tiene mayor continuidad de embabques es YNK, que es un poco que maneja con la línea transmería. Después me pidieron que mandara información de la que más conseguí fue de Panamá, porque de ahí la, ¿cómo se llama? tienen la zona de Colón, digamos, el aeropuerto principal de Panamá que tienen allá. Entonces, preguntando ¿cuál es que normalmente qué hacen? Hacen Lima, Panamá, y de ahí la gente un poco que distribuye por un costo más barato que dice. Entonces, un promedio de Lima, Panamá, ¿cuánto te demoras? Un promedio, dicen, aproximado de 13 días, 13 horas, disculpen el caso, está entre Copa y Taca. La tarifa promedio es de, por ejemplo, de 0 a 50 kilos es 2.54 kilos, de 51 a 100 es 2.04, de 101 a 300 kilos es 1.84, de 301 a 500 kilos es 1.84 y así sucesivamente. Adicionalmente, ese costo ¿qué tienes que sumar? Tienen que sumar el costo de combustible que está a un promedio de 0.60 por kilo. También el uso del aeropuerto que es el UA. cuando ustedes vean estos términos, ya saben qué les están adicionando. El UA que viene a ser el uso del aeropuerto que es 0.04.25, el SSCC que viene a ser 0.10 por kilo, todos son variables, esto es para seguridad de carga. que más te pueden cobrar el HANI, el corte de guía, que es el HANI, es el, digamos, por envío de documentos, el corte de guía, que es el envío, emisión de documentos, documentos de la línea aérea, que es lo que normalmente te cobran. ¿Qué más tienes de información? Si haces un envío, por ejemplo, puse Guatemala, a continuación, tengo dos líneas, COPPA y LAN. En un promedio de COPPA decía 1.74 y LAN 1.84. Como ustedes ven, a mil kilos, un promedio decían de 1.802 dólares y otro 1.912. Como ustedes ven, el aéreo es un poquito más caro. ¿Qué líneas aéreas y servicios aéreos de mensajería brindan? En caso de líneas aéreas tenemos LAN Cargo, COPPA Blinds, FEDES, DHL, UPS y TNT. Son las líneas que brindan servicios aéreos en esta línea. En este caso, hacia Guatemala. ¿Qué más tengo acá de información? En este caso, tengo las herramientas logísticas del Departamento de Facilitación. Entre las herramientas que tengo es, tenemos acá en el cuadrante de Facilitación de Exportaciones, tenemos nosotros información de los documentos para exportar, directorio logístico, la logística de exportación, tenemos beneficios de aboneros tributarios, herramientas financieras, brotas aéreas, brotas marítimas y perfiles logísticos. Lo último que hemos creado ha sido el directorio logístico, que es una herramienta que permite a las empresas tener acceso de información a los operadores logísticos que brindan servicios acá en el Perú. con qué finalidad hacemos para facilitar, simplificar y reducir costos en el aspecto buscando un socio estratégico en la cadena logística. ¿Qué información puede secresar? La información que nosotros contamos es el book, el nombre comercial, la razón social, el tipo de dirección, el teléfono, el correo, la persona de contacto, el teléfono celular, la inscripción de la empresa y los representantes legales. ¿Qué más información tienes? ¿Qué servicios brindas? Si es un agente de vano, un agente de carga, una línea naviera, una línea aérea, los terminales portuarios también tienes información. También tienes los representantes de qué certificaciones cuentas, si cuentas con OEA, BAS, ISO 9000, ISO 28000 o otros. ¿Qué más tienes que saber? En este tipo de directorio también encuentras información de las sucursales nacionales, internacionales, en este caso. Entonces, tienes información, porque a veces nos preguntan en regiones, ¿qué tipo de sucursales tienes alguna empresa que brinda servicios acá en, digamos, en Cusco? Entonces, entran acá y pueden encontrar qué sucursales nacionales existen en ese lugar. Y si quieres saber, quiero trabajar con una empresa que existe en Colombia, también tiene las sucursales internacionales en dicho destino. ¿Qué más cuentas acá? ¿Con qué productos? Si quieres mayor información especializada, digamos, yo quiero trabajar con un operador logístico que brinda un producto a tal mercado. Entonces, también tienes información del producto y del mercado de exportación. Entonces, en esta parte de consulta, tú también puedes evaluar si te has sentido satisfecho, bueno, con el servicio que te ha brindado este sistema. acá como ves, acá tienes un sistema de búsqueda, ahí te salen todos los operadores que están inmersos en esta operación, también te sale una ficha que la puedes imprimir y si tú quieres, ya, quiero algo físico, allá. Hay una opción que dice ficha empresarial, dice uno, está con azul, dice imprimir, puedes imprimir la ficha y esa ficha te puede representar para que tú tengas la información de esa empresa. Como ves, acá está saliendo todo el reporte, el nombre comercial, los representantes, los servicios que brinda, las certificaciones que tiene, las sucursales nacionales y sucursales institucionales. Las estadísticas que tenemos hasta la fecha, hasta el 3 de agosto del 2017 es que hay 131 empresas logísticas registradas, hay 800 sesiones que se han registrado, el 93.34 son empresas usuarios peruanos que han ingresado a este sistema, el 6.66 son empresas extranjeras. ¿Quiénes más han ingresado? Todos por sistema de PC, que son el 68% por escritorio, el 31% ha sido vía celular y el 1% ha sido tablet. Entonces, esto nos permite saber si está siendo eficiente, digamos, el registro de este tipo de información. Como ven, hasta la fecha tenemos un badaje de empresas logísticas en que pueden ingresar y poder ustedes comparar los servicios que tiene cada uno. Simplemente es un registro, es un aspecto que ustedes a veces nos preguntan, me llaman por teléfono de un operador logístico. Mira, entra a esta página y puedes buscar y tú ve cuál más te conviene. Entonces, es una especie de acceso a información. Acuérdense, el estado de operadores lo que hace es difundir información con la finalidad que el usuario tenga, digamos, la mayor accesibilidad para poder establecer un negocio apropiado. Ok, eso es todo lo que les puedo informar a la fecha referente al mercado de Centroamérica. Como ustedes, me he dedicado toda esta semana a buscar información, a llamar amigos que los encubicaba por Facebook. Doctor, ¿por dónde estás ubicado? Me decían que estabas por México. No, ya estoy por Centroamérica, estoy por Costa Rica. Entonces, a ellos les he estado preguntando, diciendo, dame información del embalaje, dame información de cómo hacer una buena factura, qué información te piden de Packing List. Entonces, me gustó el tema y quise un poco más ahondar para que no tengan ningún inconveniente y después digan, no, no me dijeron. Entonces, acá sí yo te estoy diciendo al milímetro para que no te equivoques. en logística es donde, digamos, dicen, hay todos los riesgos, pero yo lo que he querido es eliminar todos los riesgos posibles con información. He hecho mi tarea, es decir, toda esta semana me he quedado haciendo esta información. Entonces, espero que les haya servido, esto va a estar colgado en la página web de PromPerú, de acá 24 horas creo que lo cuelgan. Entonces, ahí pueden acceder con todos los datos suficientes para que no se equivoquen. ¿Ok? Listo.